Personalmente no he encontrado mejor termómetro a lo largo de estos casi seis años de trabajo que la voz y el sentir popular. No hay nada como preguntarle al azar en la calle a taxistas, personas en el autobús, en el cine, en el mercado, en el centro comercial, sobre su sentir o forma de pensar sobre tal o cual suceso, o en este caso candidato. Sin embargo, las encuestadoras profesionales, esas que tienen docenas de trabajadores en sus nóminas y que deben de pagar impuestos, renta y demás gastos, prefieren los grupos controlados. Se trata de personas seleccionadas por su posición económica o social, por su colonia o escuela de la cual son egresados. La mayoría de estas encuestadoras le pagan a los ciudadanos que escogen, lo cual aumenta el sesgo o la capacidad de respuesta objetiva del entrevistado. Es importante entender que los medios, las encuestadoras y los pseudoperiodistas en las nóminas del PRI y Televisa manejan ya la imagen de Segundón de López Obrador, para con ello imponer otra vez a su candidato. Aquí una muestra a lo largo de varios días del periódico El Universal. Ahora bien, en el caso de Milenio, nótese que a veces los números simplemente no les cuadran. Así que no será novedad ver imágenes de los candidatos en las que pretendan hacernos a la idea de un segundo lugar de López Obrador. Ya para finalizar hay que comentar que pocos, muchos, muy pocos, saben que el periódico El Universal es en realidad propiedad del menesteroso y pobrecito Carlos Salinas de Gortari. Tras algunos despidos de fotógrafos, periodistas y empleados del diario a final del siglo pasado, así como las consecuentes demandas y pagos a trabajadores, El Universal pasó por una crisis económica, misma que fue solventada y aprovechada por Salinas de Gortari para inyectarle capital a dicho diario y de paso manejar la información que le conviene.